y bueno pues el toque hoy va a ser muy especial porque gracias a él nos invitaron a tocar una nueva iglesia la verdad estoy muy feliz por conocer más personas, otro ambiente completamente bueno la idea original era ir a tocar en la inauguración de la iglesia pero la banda no pudo entonces lo que vamos a tocar hoy es el segundo domingo oficialmente desde que se pasaron a la nueva área donde está la iglesia ahora y la verdad estoy muy feliz por eso, la persona que nos invitó como banda es un amigo muy especial y la verdad lo quiero un montón y te agradezco por esta oportunidad una de las cosas que más me llamó la atención fue que la alabanza dura 50 minutos entonces el listado de canciones es de 12 canciones y esta semana ensayando con la banda el ensayo duró un montón le dimos una o dos vueltas a cada canción y la verdad es la primera vez que voy a tocar tantas canciones pero estoy muy feliz porque va a ser otra experiencia completamente diferente a comparación de las cuatro que se tocan normalmente a la iglesia que asisto que es VR entonces y la verdad estoy muy feliz con la banda que voy a tocar no es con la que normalmente me ven tocar pero ya he tocado con ellos y la verdad me dio muy bien con ellos y eso ayuda para el ambiente y todo eso y la verdad estoy muy feliz van a ver en el video las instalaciones por el momento es en un colegio pero la iglesia está empezando ahorita y la verdad la estamos tratando de apoyar con todo ahorita como pueden ver ahí está el banquito y dos pedestales porque la batería de ahí todavía no es muy completa entonces gracias a Dios yo tengo la oportunidad de compartir lo que tengo con los demás y pues todo el sonido lo vamos a llevar nosotros y va a ser entretenido montar todo el sonido aparte de aprender como se hace todo eso para cambiar un poco la rutina de solo llegar a tocar y prueba de sonido y todo sino que ahora vamos a ir a armar el sonido a ver las consolas, las secuencias, los monitores y todo eso y no sé si el video se ve muy tembloroso pero es por el brazo que está sosteniendo el teléfono y bueno pues estoy muy feliz la verdad así que espero que les guste y deseen la suerte con las 12 canciones y bueno ahorita estoy esperando a que me vengan a traer acá están las cosas que voy a usar hoy está la caja, esa es Sonor y tiene este parche que es la serie Onix de Evans testales para los platos mi mochila con las baquetas, audífonos, aisladores y un par de dulces y lo que más me gusta es la marca Cylian y adentro están los platos de la misma marca entonces ahora espera llegamos ¿cómo estamos? ¿qué dice? solo corbatas, es la madre, la verdad que no? si, me extraña buena onda, gracias por la invitación y cuando lo acerca de la batería, ¿por qué es un par de batería? hay pesa mucho? yo la tengo nomás qué pelado es un juego de micros ¿eh? es un juego de micros para la bataca Qué fel, ¿eh? ¡Woo! ¡Shh! ¡Uno, halt! ¡Eso! Se transformó Aquí hice una Una combinación Con el boom arm Y ahí está Solo falta cambiar la caja Esa caja Llegó el mero mero Si ¿Está bueno? ¿Estás? Gracias Pero es de cable? No ¡Uuuh! ¡Esto qué bueno! El mismo color ... ¡Esto qué bueno! ¡Gracias! 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 Y bueno pues ahorita terminamos de tocar La verdad perdí la cuenta de cuántas canciones tocamos Pero creo que fueron como 10 más o menos Eso significa que quedan dos Pero no estoy seguro si vamos a volver a tocar Estuvo un poco intenso porque Y también tenía nervios Por ser otra experiencia totalmente Pero estuve alegre esto de probar cosas nuevas y todo esto Es muy diferente a lo que ya estaba acostumbrado la verdad Pero está bien poder conocer nuevas cosas Y también hay un montón de gente que estoy conociendo Y ahora vamos a ver si vamos a volver a tocar o no Y ahí están las instalaciones Por el momento es en un colegio Y el lugar está bien espacioso Por ahí están los niños Y ahí está la entrada del salón principal Donde ya vieron la batería que armamos y todo Yo la cambié totalmente porque Bueno en mi opinión Hay que... Allá me están llamando para tocar Así que ahí los mío Así que ahí los miren Así que ahí los miren Y ahora guardar todo Un saludo a la cámara A ver ahí Hola Te gusta la batería Me llegas Y amarlo y buscar su presencia Y él nos va a dar otros niveles Diferentes todavía de presencia Y pues quiero bendecir sus vidas muchachos Y por el tiempo Y con buenas que tenemos amistad de años Y esperamos ir atendiendo Me atrevo a decir más que esta es su casa Y yo vivo aquí Foto grupal Tomó su foto maestro Simón Para portar Tarzán Salió pizza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el... Nuestra Verne. ¿Ven de...? ¿Tenemos que sí? ¿Nuestra Verne? Sí. ¿Y más falta? ¿Sientas seguro? ¿Y la verdad te quedas muy mala? Sí, vos la acabaste de ver. ¿Cártame? Ah, la SI. Yo traigo las otras 10. Amén. Sí. Dale, dale. ¿Es esto? ¿Es buena? Está lo siguiente? ¿Ya qué te recomiendo? ¡Cártame, pressure! ¡No! 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 ¡No!